Estamos hoy aquí día 23 de mayo para presentar un escrito a la presidenta de la Mesa del Congreso para que inste a todos los grupos parlamentarios a debatir una solución integral al sistema público de pensiones. Consideramos que el pacto del Partido Popular, Partido Nacionalista Vasco Ciudadanos y que se va a materializar esta tarde mediante la posible firma de los presupuestos generales del Estado para el año 2018 no satisface las demandas que exigimos 9 millones de pensionistas. Y en ese sentido continuaremos en las calles, aunque hoy la señora Dancausa, siguiendo directrices del gobierno del señor Rajoy, nos ha prohibido la manifestación y la concentración que teníamos con miles de pensionistas en esta plaza. Es absolutamente impresentable que se haya prohibido la concentración de los pensionistas. Es un atentado a la libertad de reunión y a la libertad de expresión. Y desgraciadamente es una de las prácticas que las delegaciones de gobierno del PP cuando quieren intentar recortar los derechos fundamentales, le quieren poner una mordaza a la gente, prohíben sin una motivación como exige la ley. El plazo de 24 horas es un plazo de urgencia y evidentemente en estos momentos la cuestión de las pensiones a los ojos de todo el mundo en nuestro país es una cuestión de urgencia. Y la prohibición es arbitraria y antideocrática. Queremos denunciar, como llevamos haciendo estos días, que ha habido un pacto puramente con intereses partidistas entre el Partido Popular, el PNV y Ciudadanos, un pacto extramuros del pacto de Toledo, del que siempre hablan. Es la excusa perfecta para seguir manteniendo todo como está. Un pacto que se cuece fuera, que es opaco, del que conocimos. Además, recientemente, que incorporaba nuevos recortes al sistema público de pensiones. Fijaos, han tenido que rectificar y eliminar la enmienda que procuraba el recorte en la invalidez permanente total, pero es que también consuman recortes, en este caso, como son con las trabajadoras de hogar. Seguiremos en las calles el tiempo que haga falta. Estaremos este fin de semana en todas las ciudades y pueblos más importantes del país el día 26, el sábado día 26. Y el día 27 estaremos con los compañeros de No Más Precariedad y con la mayoría de los ciudadanos, jóvenes, trabajadores y colectivos de pensionistas, en el Puente de Vallecas, demandando la solución integral a las pensiones y los problemas que tienen planteados esta sociedad como consecuencia de las cuatro reformas que hemos sufrido en tres años.